¡Hey que pedo batos! ¿Cómo están? Pro que estén super chingados bienvenidos a todo juego de todo rondo que me encontraba por ahí Batos así que vamos a salir duro con Sletrina Must Die El Asilo, supongo que es la novia de Slender o algo así ¡Ah! Con la pinche música ¡No mames! Al Star Game Otengo una hipoteca que trata así que lo vi y decía ¡Ah! Este juego tiene un chingo de acá positivos Y entonces Va a salir duro con estos juegos de terror ¿Por qué? Encuentra ocho libros de medicina Viejos en un asilo abandonado Aguas con Sletrina y su mamá Creo que la mamá es esta, ¿no? Porque está bien cool ¡Ay suegra! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No mames! Tiene un arma ¡Uh! ¡Ah, pendejo! A ver ¿Cómo se abre esta pendeja? Ok Encuentra las ocho esta pendeja Ok Ok, va todos estos juegos Con estas gráficas me da más miedo que los juegos actuales ¡Ay! ¡Le dio el periodo! Ok, aquí vida Life Ok Hola, hola, batos Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo ¡Ay! Una silla Ok, mamá Ok, puedes correr Hay más sangre Hola Slendrina ¿Sigo la sangre? No No quiero ¿Me vas a aparecer? Borre que me desbando bien machi Una granada ¿Qué clase de juego Slender es este, güey? Hay granada Hay pistola ¿No? Hombre Fierro pariente ¡Ah! ¡Mata la verga! ¡Quítate esta pendeja! ¡No me la mames! ¡No! ¡Te apesta el hocico! ¡Ah! Ok Ok Ya oí como suena esa estúpida ¡Oh! ¡Qué pendeja! ¡No! ¡Suegra! ¡Ah! ¡Quítase la verga, suegra! ¡Ah! ¡Quédase ahí! ¡Ah! ¡La suegra, güey! ¡Aguas! No he encontrado ni pitos we Deme los putos libros Chingada madre Ok Ale putitos Hay más sangre Ale Puta madre Quedan pinches libros we Que la chet Ala Ah no mames En la En la ballena No 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 Maldita suegra Ah huevo no necesito esa madre Me la pelan Eh los libros chinga Como son o que tengo que hacer Eh los libros Como se lanzan hue Oli Vamos a lanzar la herra Ah no Vamos a lanzar la herra Vamos a lanzar la herra Como se lanzan las granitias pues Eh los libros que pedo we Ya paseo Con el Ah Ah Dece la herra Ah La mera chichi Quédese Ay we Pandero we Ay Pero que es esto Pero como son los libros O que pedo Oh Ah Tengo dos Ah Marazala No 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 Se le di la chichi La hermana Es estúpida Que es eso No se muevan con un Chichasho Eh No te canses morro Eh tengo las llaves What the fuck Escopeta A huevo Ah Marazala Ah Me dieron chinga tu cola No mamen No parezcan así Porque me asbanto Hay medicina aquí Hola perros Ay Creo que ya me pasé Algunos libros ¿No? La cola Uta de peda Chequé todos We Dámelo Ok Ok Estoy culado Estoy culado Véngase a perros ¿Cómo se ve allá? Ok Se ve allá Ok Ok Dos culeados Dos culeados Güeh ¡Ni! Madres Bueno, se me ha parecido ¡Ali! Libro, me faltan No me acuerdo Uy, me espanté ¡Pinches viejas! ¡Ey! Que vea, no, nada Ok Eh, bueno, se me ha parecido ¡Ajá! ¡Ali, Neto! Este Libros ¿Por qué? No sé Más balas No veo ni Madres, wey No hay nada, wey ¿Qué es esto? ¿No? Una tele ¡Qué bonito! Mm-hmm Creo que ya me tuvieron miedo No, este vato así está pesado ¡A huevo! No vengan, por favor No, espero a mí No hay nada Ok Oh, sí, encontré una llave, ¿no? Ah, ya me acordé Sí, sí, sí ¡Ah! Aunque no presioné ¡Hijos de la concha! Ok Me estaban esperando, ¿eh? Alí Ay, güey ¿Qué es eso? ¡Ah! Ah Oh, hola, no tienes un li... Hola, perras. ¿Ustedes ven algo, no, verdad? No, ok. Aquí un chingo de libros, güey. Ah, aquí está uno. Tres. ¡Ah! ¡Mete a la verga! ¡Ah! ¡Ah, pendejo, córrele! ¡Ah, la pinche suegra! ¡No, pero es suegra! Es que su hija empezó, güey. Ok, te quieras coger a mi hija. ¡No, no, no, no! Ya empezó, que no está viendo. ¡Ah, sí, 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 sí. ¡Lala! ¡Tinky Winky! ¡Ugh! ¡Hole! ¡Oh, me faltan la mitad! ¡Apenas ve! ¡Uff! ¡Joder, la madre! ¡Mira, suegra! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Me está acosando! ¡Ah, su madre! ¡Me se muere, qué pedo! ¡No está! ¡Oh! ¡Ok! ¡Está ya ya! ¡A la shit! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Oh, huevo! ¡No, pelan, pit! ¡Tu mamá también! ¡A la puta! ¡No! ¡Ya se muere en esa la heribana, gente! ¡Congratulation! ¡No, you know! ¡What! ¡Chic! ¡Qué! ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Ok! ¡Ahora sí ya! ¡Uy, bueno, patos! ¡Eso ha sido Slendrina! ¡La novia de Slender! ¡Y la suegra de Slender! ¡Aguas, porreca! ¡Su mamá no había en Harvard! ¡No manches! ¡Ahora ya sabes lo que está protegiendo ella! ¡Todo apostado! ¡Y ahora ya sabes! ¡La cabeza favorita! ¡Suscríbete al canal!